Voy a empezar, no importa, que vaya entrando la gente. Decorando cakes. No lo van a hacer. Todavía no tenemos nadie. No, todavía no. ¿Están chicos? ¿Los estamos comentando en TikTok? Todavía no tenemos nadie, espérate. Ah, no. Nadie. ¿Ya estamos? Ya estamos. Ya ven por serio que 20 minutos ando. Y así sin hacerlo. Ya llegaron varias personas. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Espero estén súper bien. Pues hoy estamos en el live, en el vivo, que son los lunes a las 11 de la mañana. Entonces si nos están viendo ahorita por YouTube en un futuro, es que transmitimos los lunes. Y el día de hoy vamos a hacer un pastel que va a ser una decoración que voy a irme desde realizado. Porque varias personas me han preguntado de que Dani, quiero saber cómo alisar desde cero un pastel. Son dos que ya tenemos ratos sin ver, así que pues ya los vamos a hacer como repaso a mitad de año, ¿no? Bueno, ya casi ya para allá. Ya a final de año. Pero bueno chicos, pues bienvenidos. Buenito inicio de semana. Ayer cumpleaños Argenis. Ahorita la ponemos. Ahorita la ponemos. Ahorita la ponemos. Ahorita la ponemos con este pastel. Y pues ya ahora sí va a irme. Y pues bueno, ya que tenemos la semana pasada. Una semana. Fui con playera. Estuvo Sophie. Estuvo Alan. Estuvo Barbie. Barbie anda a vacaciones y nos estás viendo. Adiós mañana. Y va a irme mañana. Ah bueno. Y ya recién. Entonces Barbie ya que llegue. Bueno chicos, y vamos a empezar a decorar. Yo aquí tengo un pastelito que es de 16 centímetros de diámetro. De diámetro nos referimos a que es esto, ¿saben? Y este está arreglado con dulce de leche. Y de aquí lo que vamos a hacer es una decoración tipo ya otoñal. Porque aunque no lo crean, pues ya estamos llegando al otoño y yo no lo puedo creer. Entonces según yo es el 31 de octubre se llega, ¿verdad? Pero nosotros vamos previos. Previos a. Entonces con mi duya 789 que es este tipo de duya que tiene bien tintos. Si tiene la parte lisa, la de dientitos va a ser pastel. Entonces la vamos a poner aquí. Empezamos por la parte de abajo. Y nos vamos yendo así. Ahora la parte del medio. Voy a hacer primero que nada la parte de arriba para que no batallar. Bajamos. Hacemos un torniquete que es muy importante. Y nos vamos nuevamente para la parte lateral. Le voy a poner un poquito más de crema porque voy a hacer dos veces esto. Si lo mismo que me vieron que estoy haciendo aquí, lo voy a repetir para que quede pues bien tapisadito de crema y tenga una buena cantidad de betón, ¿sabe? Por aquí Mari pregunta, ¿qué duya es esa chico? La duya, Mari, se llama, o bueno, el número es 789, 789, ¿sí? Está fácil porque son números seguidos. De hecho, no sé si han visto, yo traigo ganas de hacer esa teoría. Digo, esa técnica es una tendencia que es así con la duya que anda, esta duya anda fuerte en tendencia, pero más en Europa que aquí. No sé si hayan visto que hace como sus cordoncitos así, uuuh, no sé si alguien haya visto. ¿Te van de otros? Sí, no, sí ya lo vi. Por aquí dice Ana Karen que el otoño entró el 23 de septiembre. Sí, el 23 de septiembre. Hace dos días. Lo acabo de checar ahorita porque dije no, ya. Guau, o sea, estoy mal yo. Entonces, y el 31 de octubre solamente es, pues, calomón, estamos confundidos hoy. Muy bien. Muy bien, gracias Ana Karen, yo ya andaba, no sé por qué pienso que los cambios de fecha son los 30 o así. Los cambios de estaciones. Bueno, aquí dice Génesis que pensó que era un video. Un video, ¿no? Pues sí, sí, estamos transmitiendo. Ahí vamos. Entonces ya tenemos con las 789 y vamos a alisar lo que es nuestra parte de arreglo. arriba, que es donde siempre recomendamos que inicie, y voy a poner un poquito de atomizador que ya sabemos que es agua, ¿vale? Déjame dos poquitas de agua. No me está como que me dejando algo. Ya. Me está haciendo mi arreglo. Ahora sí, chicos, vamos a poner atomizador mágico que ya sabemos que es, que tiene que ser con agua fría. Y voy a poner un poquito de aquí de presión con mi espátula. Dicen que casi no se escucha. Díganme a los demás si se escucha bien o mal. Díganme, díganme. Lo pongo más arriba ahora. No debería ver. Sí, a ver. Díganos. Díganos para saber si está bien. Por aquí dicen que sí se escucha bien. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver. Aquí alisamos. Perfecto. Ya que estamos con esto, ahorita lo vemos, vamos a irnos a la parte lateral. También ponemos un poquito de agua. Y vamos a empezar a alisar con mi alisador. Vamos a poner nuestros deditos así, que van a ser así como estos cuatro dedos levantados. Los levantados. Ahí está. Muy bien. Yo los espero. ¿Sí? De hecho ya te estaba comentando que sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha muy bien. Ah, bueno. Que le suba el volumen a esa persona. Se escucha muy bajo la voz, Dani, dijo otra persona. Ah, bueno. Es que a lo mejor andan en el trabajo y no les subimos. Se escucha muy bien. Sí. Ok. Con mi esternizador voy a poner así los cuatro dedos. Y vamos a empezar a alisar de aquí de lateral. Y voy a hacer presión, presión, presión. Vamos a quitar el excedente de arriba, ¿verdad? Arrastramos. Y vamos a alisarnos. Ahora sí, retiramos el excedente porque de arriba había mucho excedente, ¿verdad? Vamos a poner aquí un poquito más de agua. Y en estas partititas donde le falta bajar con la misma espatulita, vamos a hacerle ahí un complemento. Por aquí pregunten que sí es para el crema. No, no, no. Es crema chantilly con... Se me hace que se vea un poquito de queso crema. No, pero chantilly. Pura crema chantilly. Ok, ya tenemos este. Ok, ahí estamos. Y vamos a poner... Yadira García pregunta si tiene cursos presenciales. Sí, Yadira, tenemos... Justo y vamos a hacer las convocatorias, chicos, para que estén pendientes de nuestro diplomado de CQ. De hecho, siempre me quedo... Se me va la onda, Sofí, traerme la imagen. Pero nos encuentran como CQ MX. Por aquí Ceci López pregunta que qué le pones, que si es agua. Agua, agua fría. Entonces, sí, chicos, si quieren diplomas presenciales y clases presenciales, por favor, vayan ahí a CQ MX. Es con pura C de casa. Y la verdad es que, pues, ¿qué les digo? 100% recomendados. Por aquí Blanca Gutiérrez dice, saludos, soy tu fan y veo todos tus videos, tus consejos, me han ayudado mucho mejor. Blanca, un saludote y qué gusto saber que te están sirviendo tanto, ¿sale? Oigan, pues de aquí voy a emparejar un poquito porque ya saben qué es el borde. Todavía no lo voy a hacer tan perfecto porque nos vamos a ir a poner como unos colorcitos. Juliana pregunta, ¿para qué corre bien el alisador tiene que ser agua fría o puede ser agua a temperatura ambiente? Como es crema chantilly, Juliana, de preferencia que sea agua fría. Si fuera un bottle cream puede ser agua a temperatura ambiente, pero en este caso sí necesito que sea agua fría para que la chantilly resista más y se alice más fácil. Ok, ya que tenemos el alisador, chicos, nos vamos a ir a darle como unos toquecitos en colores otoñales porque, pues, ya saben, otoño. A ver, yo me lo pongo con este. Por aquí pregunta Ivonne. Hola, ¿por qué a veces queda la crema chantilly porosa y se aparta el colorado? Mire, Ivonne, pasa que cuando se empiezan a deshacer las burbujas de aire, empieza a pasar esto. Entonces lo que voy a hacer aquí es, le voy a poner, me 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 voy a poner. La crema está porosa, porque, pues, ya tiene ratito y le voy a poner un poquito de agua o puede ser un poquito de la misma crema. Y lo volvemos a mezclar para que se integre, porque yo a este ahorita la voy a usar para dar unos toquecitos. Y así le vas dando hasta que suavice nuevamente la crema. ¿Sale? Ahí está. Por acá veo que tienen muchas dudas sobre el montaje. Montaje de varios pisos. Ah, luego hay que verlo. Sí. Aquí voy a poner un poquito de pego, una crema de esta crema, ya no sé de acuerdo. Una crema de este y también se me hace como de otoño. Vamos a poner un poquito. O sea, le vamos a poner como unas manchitas. Vamos a poner unas cuantas. Lo pueden poner con manga. Uno que ustedes quieran. ¿Se le dice o la hermosa? ¿Dónde eres para las clases? Estamos en Torreón, Coahuila, chicos, al norte de México. Tenemos un diplomado intensivo para todos los coráneos. Chequen toda la info en CQMX. ¿Sale CQMX? Voy a comienzo un poquito del color calabaza. Para que no quede tan intenso. Sí. Por acá Lula dice, quiero el alizador. ¿Cómo lo puedo adquirir? Lula. Oigan, déjenme algo ya presión por la página porque se los juro que ahí tuvimos unos detallitos, pero ya, ya quiero decirles cuando. Yasmín dice, muchas gracias por sus recetas. Dios la bendiga desde Honduras. Saludos, chicos. Saludos de Yasmín a Honduras. Qué padre que ya están sirviendo las recetas. Oigan, díganos, cuando son otros países, también nos interesa mucho saber cómo les funcionan nuestras cantidades que hacemos. Aquí, unos cuantos. Decido que porque queremos que se va a toño. Por aquí, Jenny dice, hola, aunque no lo sabes, tú eres mi profesora, he aprendido y mejoro cada día gracias a tus videos. Ay, Jenny, ya te he mandado a caer en el ruido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué emoción saber que, pues, sí les estén funcionando. Porque claro que para nosotros es muy importante saber que sí le puedan sacar unos dineritos, un dinerito por ahí. Vero dice, excelente trabajo. ¿Tienes clases en línea? Sí, pero acuérdate que voy a... Miren, quiero sacar, díganme a ver qué piensan acerca de esto. Quiero saberlo usted. Pero quiero sacar una clase o como un seminario de lo que es el puro manejo de la crema. Que puede ser para uso con crema, uso con... También como se llama, con buttercream. Con buttercream ya casi no hemos hecho, ¿so crees? Vamos a poner aquí unos cuantos aquí. De hecho, ya se ve bonito. Fíjense en el mismo bowl, hice diferentes colores. Y se va a estar aquí... Ahí está hablando. Está enterando... Ok, ya que está aquí esto, ahora sí vamos a dar la ultimalizada. Acuérdense, atomizador mágico tiene que estar el agua... Fría. Sí, por aquí están preguntando, hay mucha gente que es lo que tiene el atomizador. Sí, agua, agua fría. Ok. Por aquí en el Annaline dice una pregunta, para practicar, analizar un pastel, ¿qué puedo ocupar? Mira, te diré que dos, mis Annaline, pero siendo sincera, yo siempre les digo, váyanse a la realidad. Practiquen un pastel, tengan un pastel que sea base para ustedes y que estén reutilizando, reutilizando al pastel mientras esté refrigerado, no le pasa nada. Y rellenenlo con algún betón de prácticas de manteca. O sea, como si sean de mantequilla, pero con pura manteca, para que no le pase nada. Sí, y no gasten de más. Ahora sí, ya de aquí vamos a empezar a hacer esto. Pregunta, ¿cuál es la función del agua fría? La función del agua fría, chicos, es no evitar que se derrita nuestra crema chantilly. ¿Sale? Entonces nada más vamos a hacer. Pregunta aquí, Ricardo Salazar, ¿con qué crema estás cubriendo? Es crema chantilly, Ricardo. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer laterales ahora, igual. Porque les digo que nada más queremos algo, pues, muy tenue. Nosotros pueden dar más tenue. Por aquí te preguntan, bueno, no dices... Se va a manchar, entonces no se estresa. Sí, por aquí preguntan, ¿cómo le haces para que la chantilly te quede tan firme y estable? Ah, es que sí tiene su punto, chicos, y la dejo en un nivel que quede, este, pues, medio firme, por así decirlo. Al punto que el globo se sostiene solito ahí. ¿Por qué lo hago así? Porque luego si se fijan, yo hidrato. Entonces hidrato con agua. Y al hidratar con agua ya evito que se craquele mi crema chantilly. Si no hidratara es cuando tengo problemas y es cuando se puede craquear. Pero a mí me gusta dejarlo así, porque como manejo pasteles altos. Pregunta Piedad, Kate, que si no importa si es mucha agua. ¿A qué le echas? Piedad, hay que tener cuidado porque sí, exceso de agua puede ser que se vuelva la crema muy floja. Pero por eso la dejo en un punto medio firme y el agua, por esa misma razón, la agregamos en el atomizador que cae como una brisita, así de que, pues, es brisita de agua, ¿verdad? Sí, cabe recalcar porque dicen que le echas mucho, pero no es cualquier atomizador. No, ese es el atomizador mágico. Es que sale muy ligera la... Muy fina la brisa. Es que es una brisa de mano. Por acá Magui dice, una vez abierta la crema para batir, ¿cuánto dura en el tetrapack? Miren, para que se den una idea de la brisita, a ver. Una vez abierta la crema, hay que checar cada tipo de crema que consuman, pero pues dura hasta mes y medio en el refrigerador, o tres meses. Sí, se vea mucho, pero bueno, debe de caer como, ¿qué? ¿Cómo es? Sí, o sea, no es. Sí, o sea, no es mucho. Ajá. Ahí quedo. Pues ya está mi decoración, se fijan, estuvo bien fácil. Este, ay, ya le quité el agua, no sé por qué es eso. Por aquí, A, así se llama, A. ¿Cuánto se usa de chantilly aproximadamente para cubrir una torta de ese tamaño? Eh, nosotros batimos como dos tazas, o sea, con dos tazas tienes, pero si va a llevar decoraciones y todo lo que vamos a hacer ahorita, mejor bate las tres tazas y que te sobre a que te esté fatal, más vale. Por aquí dice, para mí, nos comenta, Ilse, que yo ya soy tu fan, me encantaría asistir a un diplomado tuyo. Ilse, por acá te esperamos, luego en el intensivo ya va a ser una convocatoria, así que estén pendientes. Por acá Juliana dice, hice el betún de crema con queso crema y las cantidades fueron excelentes, nos quedó muy rico en el pastel de zanahoria. Ay, qué bueno, es que ese betún de queso crema. Está muy bueno. Dime si es de YouTube, oigan, por cierto, quien uno siga, ahorita que estaban en YouTube, recuerden que tenemos nuestro canal de Decorando Pasteles, así se llama, nos encuentran en la plataforma de YouTube como Decorando Pasteles, vayan ahí, les va a encantar, porque damos muchas, pues muchas técnicas, diría yo, para el emprendimiento, muchas ideas, y estamos seguros que les va a poder el servicio. Entonces, vayan para allá, con mucho cariño, les hacemos esas recetas ya posteadas. Porque yo sé que la mayoría de las dudas siempre es de que, ¿cuánto voy a dar? Por aquí Jesús Moya dice, me encantaría tomar el curso, pero está retirado. Oye Jesús, espera lo que les preguntaba, si hacemos un seminario de chantilly, pero en línea, o sea, que lo llevamos en línea. No sé qué les parece. Díganme. ¿No tomaría? Pregúntale, Mari, que si agrega el chantilly, le puedo echar pintura con vestido. Sí, 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 es lo que yo hice ahorita, agrega pintura en gel, tiene que ser en gel, ¿sale? O licuaje, para que no derrete, si le pone el líquido a la chantilly, se suaviza mucho, hay que evitar eso. Ya está nuestro pastelito, ¿sale? Ya está la primera parte, ya tenemos eso. Y vámonos a la parte de la decoración. Vamos a hacer unas, pues unas calabastitas. Y vamos a hacer una basecita, que quiero hacer así como en unos puntos. Por acá Leti dice, hola, hace poco utilicé tu receta para que aguante la crema a temperatura alta y lo transporte por seis horas y llegó súper bien. Gracias por compartir tus recetas. ¡Un aplauso para ustedes! Leti. ¡Ah, muy bien! Leti. ¡Leti, que qué padre que cumpliste este súper reto pastelero, ¿verdad? Porque siento que los retos pasteleros más grandes que tenemos, o como emprendedores en el área de la pastelería, es cuando tenemos que transportar un pastel por muchas horas. Siento que ese es uno grande y otro es el de un pastel con montaje. Entonces, ahorita que están preguntando, no lo hemos hecho tal cual en un live, porque pues sí necesitaríamos más tiempo. Yo creo que mejor se los vamos a dejar para un video de YouTube, porque sí requeriría más puntos, más detalles, o no sé si les gusten más los likes. Pero bueno, vamos a checar, pero muchas felicidades. Yo voy a hacer nada más aquí como una basecita, ¿saben? Por aquí Valeria pregunta, hola, buenos días, ¿cuántos minutos se debe de batir la crema? Acá también preguntaron eso, ¿cuánto tiempo bates la crema chantilly? Si tienes tu crema chantilly de marca chantilly, que es esta la que yo utilizo, y tienes tu batidora KitchenAid, porque pues ya está en la que yo trabajo, es a velocidad número 6 y para batir 3 tazas tardamos 7 minutos aproximadamente, ¿sí? Para que la tengan ahí. Vamos a hacer unas calabacitas, chicos, ahora sí. Valeria dice, ¿el chantilly se puede congelar? Con la duya número 12 vamos a hacer primero bolitas. Sí, si la puedes congelar ya una vez batida, o inclusive el bote en líquido, lo puedes congelar también, dura una a mano, ¿saben? Vamos a poner aquí unas calabacitas que vamos a hacer aquí, sus centros, primero. Por aquí Ana Lilia pregunta, ¿harás algún video de casa de galletas para estas navidades? ¿Casas de galletas? Pues así, bueno, para allá. ¿Seguro cómo se pondrá allá? Ahí está, vamos a hacerle lo de los contornitos de las calabacitas. Vamos a hacer una casa de galletas gigante para YouTube. Jalo, y yo me meto. ¿Jalo? No, de Navidad. Ah, jalo, ah, ok. Y yo me meto. Tengo que, tengo que caberlo. Mira, andale, andale. Pregunta, ¿cuál duya agarró para el color verde? Ah, si no les dije, la 67, que es la que estamos trabajando ahorita. Y hay dos de hoja, 67 y 352, pero ahorita sí fue la 67, ¿verdad? Entonces, de aquí, lo que estoy haciendo, Chico, es poner nada más. Estamos haciendo la parte de las calabazas. No sé si ya le ven forma de calabaza. Míranme, Dani, ¿qué es eso? No, ya sabía. Sí, se ve muy bueno. Por aquí Andrea pregunta que si se puede forrar con water cream. Claro, Andrea, todas las técnicas que hay en chantilly, aplica para forro. Por acá, Imelda dice, porque yo cuando, ya cuando empiezo a decorarse a este aguado chantilly y no me salen las formas. A lo mejor trabajas con mucho calor y un consejo que te doy es, con esos trapitos negaditos humedézcanos y déjenlos refrigerando o en el congel y son muy prácticos para envolver tus mangas y evitar calentar tu betún porque nosotros calentamos el betún y acuérdense que la crema chantilly se levanta a base de aire y lo que pasa es que deshacemos esas burbujas. Por acá pregunta Luba, ¿suele poner otra cosa aparte de la crema para batir para que no se derrita? No, no, no. Ah, bueno, sí pueden poner más cosas como queso crema y todo, pero sí les quiero dar un seminario les llevo donde les explique todo eso porque sí son cositas diferentes. Ahí está. Por aquí pregunta Waleska, hola, buen día, ¿qué crema usó para betunar la torta? Saludos desde Honduras. Waleska, ¿cómo estás? Este, ¿qué crema usó para betunar? Ah, crema chantilly, pura crema chantilly, ¿sale? Entonces sí. Waleska me envió una rosita. Waleska, muchas gracias. Oigan, chequense, voy a tener, este se mueve para acá para que se vea cuenta. También aquí, Marcelo, también envió una rosita. Es la duya número 81. Gracias, Marcelo. Esta duyita, que es la que vamos a trabajar aquí. Ay, no me enfoca. Y yo no enfoca. Y ahí, esto. A ver, ¿no? Ah, ahí es. Ya está. ¿Sí? En toda la noche. Porque va a que llegara con este. Y ahí vamos a poner nuestro centrito. Ajá. Y vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces vamos a hacer así como esto. Espera, déjame un troppito. Por acá dice Jacqueline López. El betún que utilizo es el que vi que usted compartió de manteca y margarina. Y es súper bueno para el calor. Gracias desde Puerto Rico. Ay, sí. No, qué bueno que sí les está sirviendo, chicos. Oigan, y en Puerto Rico, que es húmedo, ¿no? Por aquí, Valery Franco, te acababa de... Este, de la otra rosita. Valery, muchas gracias. Patricia dice, yo también quiero un diplomado. ¿Dónde me inscribo, por favor? En CQ. Se inscriben en CQ MX, ¿eh? Ahorita les paso bien la imagen para que la puedan ver. Porque la... Ya pueden, de hecho, empezar a mandar mensajes, ¿eh? Porque igual déjame les pido los informes y ya. Entonces empezamos de arriba y empezamos luego hacia abajo. Ustedes fijan, la duellita se va haciendo acostadita. Así. Para empezar a lanzar pecos. Por aquí, Fernando pregunta, ¿por qué el mío se hace como si se cortara después de batir el perroquilón? Sí pasa, mira, también, si te fijas, el mío también, o sea, vea, por favor. Sí, también. Es crema, es crema, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Vamos a poner lo que es nuestra tijerita, si tiene tijeras para flores. Si no, este, desprendemos. Y vamos a poner... Mmm... Ahí va, bueno, ya se contraen esas dos calabacitas. Como se contraen las calabacitas, le voy a dar un poquito de estabilidad, porque si no, lo que pasa ahí se me cae. Por acá, Blanca dice, ¿por qué en betón de mantequilla me salen burbujas de aire? Ah, sobrebatido, luego ya con tu grasa. Ahí más bien hay que... Perdón, sobrebatido ya con tu azúcar. Hay que darle mucho batido a lo que es tu grasa, y luego ya después integras la azúcar en dos o tres tantos, pero con muy pocos segundos. Para que Yasmin dice, ¡ay, cómo las extraño! ¡Ay, Yasmin, un saludote! Ahora sí vamos a poner de acá y acá. También. Noelia Vázquez dice, ¡ella es la mejor maestra! Gracias, Noelia. ¡Ay, hay muchos, eh! Hay muchos maestros, están súper buenos. Yo, gracias por el mensaje, pero... Pero de todos, de todos sorprendemos mucho. Ahora, va la duya a $190 para hacer esto, y después nos vamos a ir yendo como así. A su cosa que tuc, 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 como así acostaditos, ¿sale? Entonces, ya de aquí, vamos a irnos, presionamos y jalamos, presionamos y jalamos. Esta florecita se llama crisantema. ¿Sale? Y voy a hacer unas chiquitas y unas madrames. Según tengan ustedes, pues, tiempo, lo que quieran. Por aquí, este... ZC Cake y Café pregunta, saludos y bendiciones, acabo de entrar. Me cuadraría saber qué está usando para las flores. ¡Pura acá! Que se me ha echantinita el cuarto. No, no pasa nada. Hacemos esto. Lo ponemos para acá, me. Y ya no pasa nada. Si pasan, hacemos esto. Y hacemos otra florecita más chiquita ahí como para concretar. Voy a hacer... Esta la voy a hacer pequeñita, ¿sale? Refieren que esté de aquí al lado. Es que hace mucho movimiento. Ajá. Nada más es esto. Por aquí, Peguma dice, ¿qué mezclaron para el betún? Voy llegando. Por favor. Nada. Pura crema para batir, chicos. Es que fíjense que en dos lives, la verdad es que nosotros hacemos mucho con crema chantilly. Por lo rápido y lo práctico. Miren, voy a poner una chiquita para intentar tapar aquí este error acá. Para que sepan cómo tapar errores, que les pueden suceder. Esperen, esperen, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esta aquí, ¿sale? Y esta no me está convenciendo aquí cómo quedó. Por ahí prefiero poner una hojita y esta la voy a poner pegada aquí. ¿Cuánto van a ver? Nadie ve nada. Por aquí, Piedad, pregunta que con qué color hiciste la calabaza. Con este de los colores sofísos, a ver cómo fue. Oh, no, le puse muchos. Le puse naranja, le puse café, le puse muñequito de jengibre, rojo. O sea, puede ser naranja, rojo y... Y café. Ahí está, sí. Ya con el otro centro lo ponemos y ya sí. Y este no se pone porque acá le vamos a poner otro color. ¿Sale? Ok, ya que están esos colores me gustaría ya cambiarle el colorcito. A ver. Y el cafecito para lo del... Acaso. Sí, es lo que pongo de acá. Ok. El chiste es que así, no se me trago mentir. Como dijo ahorita, el saber ocurrir los errores. Yo siempre les digo que el arte de ser un buen pastelero está en eso, ¿eh? En saber tapar los errores. Por acá Magui dice, hola chef, ¿hay algún betón sin lácteos? Mi bebé es alérgico. Gracias de antemano. Sí, las cremas para batir hay tanto vegetales como animales. Entonces, por ejemplo, esta es crema vegetal. Entonces, para alguien que batalla con los lácteos, pues vendría siendo el tipo de crema. También están los betunes de manteca. En el caso de los buttercream, se puede usar con manteca, que es lo que usan mucho los veganos, los vegetarianos. Y la verdad es que también tiene muy buen sabor. Y sabe rico. Y cada quien digiere diferente las grasas, ¿no? Como me dices, a lo mejor tu niña no puede digerir algo a base de lácteos, pero algo a base de una grasa vegetal, lo va a poder hacer. Pero acá pregunta Anaí, ¿cómo puede hacer un betún de guayaba? Betún de guayaba. Con la crema base, pones 200 gramos de tu queso crema, lo suavizas y luego lo retiras. Y aparte, bueno, si está muy saladito tu queso crema, le pones un cuarto de taza de azúcar glas. Y luego aparte, puedes abatir dos tazas de crema base con una taza de tu jugo de guayaba. Ya que levante, lo combinas de forma envolvente con tu queso crema y te caiga bien, bien rico. ¿Vale? Ya está este. Ahora este, dijimos que le íbamos a poner acá, ¿verdad? No sé si poner otra calabacita acá. Imagínate. Antes de quitarlo, voy a poner una... Por ejemplo, vamos a estar... Mari Freire dice, hola, Dani, saludos, eres súper. Un saludote, Mari. Estoy viendo por dónde poner frentes, pero bueno, voy a poner una calabacita acá. Bueno, aquí dice Bernadette. Hola, yo te vi en un programa en televisión, era de vender pasteles. Sí, Bernadette, es el de Netflix. Miren, puse una pequeña calabacita ahí, pequeñita. Y Dalia Ortiz dice, eres la reina del chantilly. Y Dalia, un saludote. Gracias. Por aquí, Teresita dice, soy pastelera, todos estos tipos de live me encantan. Ay, qué bueno, Teresita. Es que los hacemos por lo mismo, ¿eh? Déjenme que sí, va en función de apoyarlos y ayudarlos. Y díganme si ustedes saben que cada lunes estamos. Porque no sé si... Yo sé que hay unos que están con nosotros cada lunes, pero muchos nos están informados de que los lunes tenemos lives. Y aparte, tenemos nuestro canal de YouTube, en donde les podemos enseñar más tranquilos, por así decirlo, pero en un tiempo editado de velocidad de luz por Argenis, porque realmente nos acabamos de grabar como cuatro horas. Este, y salen esos lives, digo, los lives de lunes, y salen esas grabaciones los viernes. Entonces, díganme cuántos de ustedes sabían que teníamos canal de YouTube de decorando pasteles. Por aquí Sara Nicole pregunta, hola, ¿cómo podrías hacer un petón de galleta Oreo? Ah, tengo, eh, tengo uno en mi canal de YouTube, así que pónganme por ahí en... Bien, voy a poner esto. Es mi duya número 2, es esta, que es la 233 de Wilton, es como que tiene YouTube. ¿Y para el otro lado? Ah, sí. Por acá Joan dice, me encantan esos colores y la decoración. Bien, Joan, gracias. Joan, entonces, en honor a ti. Y Vanessa Vázquez dice, yo estoy aquí una vez más como cada lunes. Ah, gracias, Vanessa. Vamos a poner unos cuantos antes de terminar esto. Zuli pregunta, ¿la duya se pega en el betún o es un poco en el aire para formar los pétalos? No, 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 lo hacemos una más, ¿sale? Pregunta Andrea García, ¿qué duya usó para los crisantemos? La duya número 81. Bien. Es que le está entrando a gente nueva y está preguntando. Muy bien, hola. Si son nuevos véanse a suscribir a nuestro canal, este va a estar el paso a paso ahí en YouTube. Ponemos una brancetita con mi duya número 81, si se fijan, está por la crema de una si se puede, y ponemos pétalitos de 90 grados hacia arriba por aquí preguntaron cómo se puede arreglar si se ve porosita con un poquito más de crema chantilly pero nosotros vamos a querer nuestras flores con textura texturizada voy a poner un poco de ají por aquí pregunta Jorge Díaz ¿cuánto tarda un pastel de leche antes de acedarse? ¿qué significará acedarse? de echarse así como a perder ¿cuánto tarda? varía según tu clima y todo pero unos 3 kilos de 3 leches con fruta decimos que máximo 3 días y sin fruta pues 5 días pero aquí tiene que estar refrigerado aquí voy a poner más pétalitos por aquí me preguntan mi nombre es Eva y a mí me encantaría saber decorar los pasteles como tú ¿cómo te busco en YouTube? estamos en YouTube chicos para todos los que están integrando bienvenidos qué bueno bienvenidos a la primera decorando pasteles estamos como decorando pasteles ¿tale cual? a mí en Instagram me encuentran como dani o san dani con y o r s a n que están compartidos y todo déjenme ahora sí voy a empezar a hacer más también por aquí Bernadette pregunta ¿cuáles son los cursos básicos para los que vamos a iniciar? mira les recomiendo mucho el chef pastelero o el decoración de pasteles internacional Wilton que tenemos que están padrísimo en CQ y este le imparte la chef consuelo y tan está bien bien padre compréte más pétalos ahora sí y voy a cambiar de duyita porque ya sería la última duyita que vamos a poner por aquí Jenny comenta yo tengo casi todos tus videos de YouTube guardados en mi computadora oye pásame qué padre qué bueno que me dices esto o sea que sí te han servido no y si no pues les digo métanse al canal estamos seguros que van a sacar muchísimo provecho por aquí Bernadette dice ¿dónde encontrar esos cursos? en CQMX déjenme les pido de hecho el whatsapp y todo para que lo tengan chicos o Jenny a ver ahorita vamos a hacer que no hay alguien sí sí ahorita alguien aparecerá por acá ahora Félix dice me encanta tu forma de enseñar y tu carisma Dani y pocas como tú agradecida por tus tips y todo lo que nos compartes ay muchas gracias le echamos ganas de verdad le echamos ganas sí estamos planeando ver qué les ponemos aquí de de live para que sea tan nuevo por aquí motita 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 y se levantan a las calabazas su gallito verde sí sí ay la volteé para la calabaza de hecho ahorita que me quedó un gallito ver si le piqué no ya ya es que le piqué no sé pero perdí los comentarios ah ah ya voy a poner gallito con la número 8 y un poquito de verde y un poquito de café por aquí Chabelita dice mi Dani la mejor amo tus amigos chabelita gracias oigan vean el error ya lo estoy tapando si lo estamos observando pero ya andamos por ahí tapando es que el chiste de esos pasteles que llevan flores y todo pues es las combinaciones verdad de lo que hacemos entonces vamos a poner aquí un poquito de este y un poquito de y esto y ya para abajo y hacer sus sentritos se me andaban olvidando la verdad preguntan que relleno tiene el pastel dulce de leche porque pues ya ven que ya otoño vamos a hacerle como sus sentritos pregunto a Paulina Castillo y de que es el betún de crema chantilly para que lleguese y dice toda la decoración se realizó con crema chantilly sí sí todo todo ahí está ya quedó Maura con la misma manera ando haciendo todo Maura pregunta si la duya 81 del crisantemo es Wilton o Ateco Wilton sí porque luego son diferentes verdad esto es Wilton por aquí Adais comenta hola nueva seguidora ¿cómo puedo lograr esos colores en merengues? en merengues se van más rápido merengues se batallan menos en decorar así que si se se hace muy rápido con gel o licuagel en merengues vamos a poner aquí ahora que ya tenemos rojo y vamos a mezclar para que quede rojito Materia pregunta ¿cuánto duran los diplomados? yo creo que me voy a traer a Alan para que les dé toda sí como cinco meses les digo para que vengan cuando desecu si es con solo tienen los audífonos si ya vienen para todos informes por acá pregunta Glendy ¿cómo se hace la ganache de chocolate? ¿cómo se hace? la ganache ¿cómo se hace? ah tengo un día en youtube en decorando pasteles donde manejo la ganache para pasteles con fondant está bien padre porque puede ser que es solamente chocolate y crema y yo aquí como vivo en un lugar muy caliente trabajo lo que es la crema chantilly y la ganache puede ser 100% 100 gramos de chocolate por 100 gramos de crema y luego cambia de 200 de chocolate por 100 de crema y a mayor cantidad de chocolate la ganache queda más espérame entonces eso va a ser de acuerdo a la necesidad que requiere por aquí pregunta Angus que si es de 3 leches apenas está entrando si no este como ya es un pastel de mantequilla si que lleva de base pues su base así como ese es un pastel más denso y dulce de leche de relleno entonces esta vez no va a un medio por acá famigo dice hola apenas entrando chef cap que padre mi época favorita otoño si por el clima pues ni está tan frío ni está tan caliente y a las personas que les da ¿cómo se llama? alergia no tienen alergias vamos a poner tantito esta es la duya 102 yo creía que se llamaba 104 pero no si aquí te la había dejado es que se ha 102 pero por los esponcitos también podemos hacer ahora sí que estamos en casa de relo cuchillito la 104 si ahora ya no ¿se había? si te la puse pero no sé mira ¿no es esta? la blanca ah ya 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 andaba yo no ya ya estaba diciendo que aquí en casa de relo ahí va pregúntame ¿para cuántas porciones es este pastel? este pastel aproxima bien es que hemos hay una controversia con esto hemos sacado estas rebanadas y han salido para 24 ¿eh? nomás porque tienen la idea depende del tamaño de la rebanada la forma del corte de todo eso pero normalmente pues vendría siendo como para unas 15 porque el de 14 centímetros es para 10 entonces este sería como para 15 personas de este chicos vamos a poner nada más lo que es un rollito que vamos a hacer aquí y de este nada más voy a hacer como unos capullitos ¿sí? se fija nada más es un roll pregunta Bernadette que los cursos ¿dónde son? y si son presenciales presenciales hay presenciales hay presenciales y hay en por acá Pasteles Eduardo dice saludos Chef Dani soy Teresa aquí viendo las clases y el sábado hice le hice a mi mamá el pastel de su cumpleaños del que hiciste de mazapán saludos ahí está vamos a poner así como un abriguito nada más acuérdense que esto viene siendo como las flores ¿ya las he hecho? así voy a pasar así así como las de las de de can así miren pásenle pásenle para que vean aquí los modelos de seco los modelos van a venir aquí a decir miren chéquense porque el que me preguntaban ahí están los informes de seco me lo pongo acá atrás sí pues es que dije en grande para que se vea me voy a echar con suelo de Ana peinada ya da todo lo que viene siendo el diplomado de de decoración internacional Wilton diseñar pasteles y ahorita estamos dando pasteleros los domingos así que chequen porque está pasteleros para la gente que quiere empezar desde cero que no sabe nunca ni nunca me ha quedado a bromear es que justo están ligando que ya hay inscripciones abiertas chicos entonces ya están ya pueden tener informes pero el celular es corte ahí va 8713-08-83-26 y el para recepción es 87-16-06-77-96 muy bien pero porque se llena súper rápido oigan si de hecho la convocatoria no se ve abierta pero ahora ya les puso que abierta porque se abre apenas para allá el miércoles entonces si quieren ya mandar informes es de ya para que los manden es que está pidiendo auxilio y yo ay que me manden y no se queden y no se queden ahí está para que también captúe muy bien gracias gracias a ustedes ok chequense ahí para que pidan miren aquí estoy completamente estos estos flores creo que ya los hemos visto en otro live 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 verdad yo nada más quiero hacer unas cuantas está flojito este betún o sea es una consistencia más firme por aquí pregunta Alejandra que no veo cómo hiciste el color vino nada más el que me sobró la calabaza chicos literal le agregué un rojo pregunta diana que qué marca de colores te gusta más colorantes me imagino pues miren la verdad utilizamos de diferentes marcas si entonces tenemos de mavaker tenemos de enco tenemos de decorando pasteles de que otras tenemos ya no sé de checkmaster o sea realmente nos va hay unos que nos dan mejor función en cierto color otros en otro entonces voy a poner aquí mi pobrecita otra genial más jardincita más jardincita por aquí delicias voy a campeonato ya chiquita pero te llame ya me te enteras por aquí delicias dice saludos querida maestra Dani un abrazo hasta mi comarca la buñera le dices un saludote también desde tu comarca la buñera los que no saben se puso la comarca la buñera de torno esta es la 102 que es una duña chiquita por acá elizabeth dice hola la crema chantilly es la misma que heavy cream en estados unidos no es la misma que whipped cream heavy cream si viene con base láctea sale se fijan la flor está bien chiquita es que de repente se desenfoca ok muchas luces ustedes dirán ahí tengo una mini florecita vegan ahí tijeras para flores también que traen como su furguita así se ve ya más yo creo que así uno más de este lado otro lado y ya vamos a acabar porque ahora empezamos tarde tarde no se dieron cuenta por aquí por acá mamá dice me encanta el otoño los árboles sus hojas se ponen del color de las calabazas es hermoso bueno aquí donde vivimos tal cual pues no hay amos tenemos puro mezquite como que así que vivimos dos colores de otoño pues no había visto lugares bien bonitos y todo por aquí por aquí le dice pregunta que que duya usaste para las rosas la 104 para la diferencia de florecita entre 104 y 102 no se se alcanza a ver ahí por acá suele dice yo también hice la receta del pastel de mazapán y es delicioso si ay que bueno ya ves las flores las flores las flores como que si las las presiona ahí está como lo van viendo pues ya vamos a hacer una más y ya terminamos chicos nos vamos con hojas y literal y literal ya terminamos ya tenemos los pastel de otoño con flores díganme que tal díganme si ustedes este lo van a hacer lo van a poner en práctica y bueno con la crema está un poquito más firme porque aquí ya le ando foteando un poquito porque estaba más suave pero no importa Anabel Martínez dice saludos chef hasta que coincido en un en vivo ay que bueno por acá andamos miren pues ya quedaron aquí de flores ahora sí quedamos con la parte de las hojas ¿sale? ya tenemos todo lo que viene siendo aquí ya nos vamos a completar con lo otro David Arias dice ¿en qué estado son los diplomados? David estamos en Torreón Coahuila pero tenemos en línea o sea el chiste fíjense que los invito mucho a que ustedes tomen sus diplomados en línea porque yo sé que muchos son por años de hecho les voy a decir algo me encantan los diplomados presenciales los disfruto mucho pero siento que también están bien para los de línea porque estamos como uno a uno viendo y estamos en vivo que eso es algo que siento que nos ha funcionado bastante con la gente si quieren igual investigar la verdad es que los alumnos han estado súper contentos pero a nosotros nos gusta mucho eso que el diplomado sea en vivo entonces la clase es vía Zoom y es por lo mismo para ir viendo y haciendo la par irlo checando y sobre todo pues pues estar verificando que lo que estén haciendo está correcto que si la técnica que aplicaron está bien y también si ustedes tienen dudas estamos preguntando nosotros como maestros para poder estar contestando yo estoy en el diplomado de diseñador de pasteles en línea que también la primera vez que lo vamos a sacar son lugares limitados chicos eso es bien importante que aunque sea en línea los lugares si los ponemos como hasta cierto punto de alumnos para poderles poner atención entonces es por eso que ahorita dijeron ellos ay los cupos se llenan muy rápido si se llenan muy rápido por eso porque no se trata de meter 50 alumnos o 100 alumnos no o sea nosotros preferimos calidad entonces y sobre todo porque habla de nuestro trabajo el hecho de que ustedes como alumnos como se vayan con pues el aprendizaje entonces una cosa son los lives que nos encanta compartirles pero cuando vivan la experiencia de lo que viene siendo pues una clase en vivo van a notarla completamente diferente aparte que le decimos que material tienen que poner que traer que todo eso está muy padre por aquí Yamilet pregunta usted que me recomienda para abrir mis pasteles estufa o horno eléctrico este pues yo siempre soy de gas la verdad pues si estufa ajá me gusta más pero a mi pues bien vamos a cambiar la duya 67 por la 352 y vamos a poner aquí hojitas también hay canajitas sin dolor el verde aunque sea otoño el verde es guía pueden poner también amarillitos y también se va a ver pregunta aquí lauri que bornito eléctrico me recomiendas mira la verdad es que hay varias marcas yo tengo uno de óster que no se le dio bueno pero si sé que el de Picheney lo han recomendado bastante y Hamilton tal lo han recomendado mucho pero yo tampoco los he probado entonces no les quiero decir mentiras de algo que no no he utilizado vamos a llenar todo verde chicos es lo último que llenamos que saturamos porque pues es lo que sirve para llenar de vida y de pregunta Fernando que si es chantilly este si es pura crema chantilly Fernando están haciendo muchas preguntas sobre los diplomados si a ver la verdad que modalidad de pago tienen para las clases en línea ah miren para todos los pagos no se me entonces si manden mensaje porque si tienen formas de pago entonces si casi todos están preguntando precios del diplomado costos del de decoración si no nosotros si para eso si manden pedir informe eso está ahí es de coordinación y recepción ahí pueden pedir todos sus informes y se les va a dar todo exacto pregunten también que si les pueden mostrar el pico de la guía si 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 el pago de la clase en línea chicos es de 2125 por lo que son su mes sale pero son clases en vivo entonces les digo realmente si vale mucho la pena así que anímense no la piensen tanto porque si enano duro dice Virail que la calabaza de abajo está solita está solita de hecho se me olvidó todo bien debería haber hecho una compañía pero se me fue y hace todo solita la calabacita en algún momento tendrá compañía ok que más le ponemos a ver aquí una cita por aquí pregunta piedad de que tamaño es el pastel de 16 centímetros vamos aquí y ya porque ya está bien tarde las 12 15 mira esto abajo con el otro verde bueno lo hacemos ese para tiktok es más para completar porque le podemos hacer líneas mira Sofía me enseñó esta imagen que se me hace muy bonito para completar poner algún otro crisante y todo entonces siento que se vería lindo entonces imagínense que esto hay aquí o para darle final y chicos pues como ven espero que hayan pueden hacer capullitos pueden poner yo creo que capullitos no vamos a poner porque es más de primavera porque capullitos cuando va a florecer la florecita entonces aquí no aplicaría pero son puros que escogimos como más otoñales pueden poner tan amarillo para dar más vida y todo pero bueno chicos espero que hayan disfrutado bastante lo que es su clase del día de hoy vimos el alisado con crema el como hacer estas manchitas con colores de otoño como hacer calabacitas con la duya número 12 que es para hacer esto después vimos como hacer los crisanteos con la duya número 81 lo que es la duya número 104 102 para las flores y la duya 352 para las hojas y este café que fueron la duya 233 para hacer esta línea y bueno chicos por ahí han disfrutado mucho su clase el día de hoy recuerden que las inscripciones ya están abiertas déjame acerco porque dicen que por el brillo no se ve ah ok a ver ahora si se ve o te lo pasas yo si lo veo chéquense porque tenemos ahí los lugares son limitados tenemos tanto en presencial como en línea y el teléfono en coordinación es 8713 08 8326 para que manden un whatsapp si son de fuera o de otro país porque tenemos alumnos desde así de que Colombia Estados Unidos Japón Alemania o sea todos dados entonces por ahí de verdad bueno las clases son en español que voy a explicar o sea no tenemos todavía en otro video próximamente próximamente es mandarín pero así para que estén pendientes y este chequen si son de fuera pueden escribir a CQMX métanse al Instagram y en CQMX este por ahí Facebook o Instagram les dan informes también para que estén al tanto ¿sale? chicos muchísimas gracias por haberse conectado de verdad todo corazón a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y espero hayan disfrutado su clase el día de hoy y ya saben si quieren clases en línea que son de fuera o de otro lado o presencial infórmense aquí en CQMX donde estaremos muy gustosos de recibirlos como parte de la familia de CQMX para que sean alumnos profesionales ¿sale? Bye chicos que estén muy bien bye bye